¡Blog Rocktrip Maracaibo! Nos fuimos a la Isla de Margarita. Y nos hospedamos durante el fin de semana en el Hotel Boutique Bivisay. Nos recibieron con toda la cordialidad. Increíbles instalaciones. Puedes estar un fin de semana súper cómodo y en un ambiente totalmente familiar. Sus habitaciones son un confort absoluto. Sus atenciones y bienvenidas te hacen sentir en casa. Ni hablar de su inigualable vista y el desplazamiento del ascensor que te permite ver todo el panorama de sus piscinas. Su imponente infraestructura azul nos recuerda lo cerca que estamos del cielo y de la playa. La diversión apenas comienza. El espacio de la piscina para los niños es un sueño. El restaurante y todas las áreas que conforman este hotel son el merecido descanso. Y por supuesto visitamos la playa del Hotel Bivisay, ubicada en Pampatar. Sí, ellos se esfuerzan por ofrecernos las mejores instalaciones para que tu día de playa sea inolvidable. Además, como dato curioso, pudimos observar el monumento hecho por el artista Nacho la Criatura. Nuestro cielo venezolano siempre será un gran anfitrión para todo el que lo visite. Ahora, todos los que visitamos la isla queremos ir de compras. Nos vinimos al Centro Comercial Zambil Margarita. Un ambiente marino prevalece en todas sus instalaciones. De día, de tarde o de noche pasarás un gran momento al lado de los tuyos. Diversos rubros abren sus puertas para ofrecer lo mejor a sus visitantes. Y en el fin de semana, por supuesto, aprovechamos de visitar otra playa. Malola Beach, club de playa. Su gastronomía ni hablar, fue algo que quedó prendado en nuestros paladares. hermosa playa, cálida y llena de comodidades para cada uno de los que lo visitamos. Pasamos un día fenomenal. Debes visitar. Y cerramos con el sueño que cualquier niño o adulto desearía tener. Visitamos Waterland Park. Lindas y cuidadas instalaciones que nos recuerdan que la naturaleza es lo más hermoso, único y preciado que tenemos. Para vivir esta hermosa experiencia, debes hacer tu cita con tiempo. Y al llegar, te indicará paso a paso todo lo que debes hacer para sumergirte con esta increíble especie marina. Una experiencia, cinco estrellas. Los delfines fueron los protagonistas. Tus niños y tú deben conservar esta experiencia en sus memorias. Si te gustó y además quieres seguir viajando por nuestro país, suscríbete y déjanos un like. Blog Rob Trip Maracaibo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!